La señora María Eidy Roca de Sangüesa, respecto a su estado de salud y a una solicitud que realiza públicamente al presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Lucho Arce, para determinar o para que posibilite o viabilice su salida al exterior para realizar un tratamiento médico. En primera instancia, como siempre, y lo hemos manifestado no solamente en su caso, sino en el caso de cualquier boliviana, boliviano, de cualquier ser humano, nuestra solidaridad respecto a situaciones de salud que pueda atravesar cualquier persona y que, por supuesto, esperamos siempre una pronta recuperación. En ese sentido, ella también ha hecho llegar una carta a nuestro presidente Lucho Arce, que ha sido respondida por la jefa de gabinete del presidente. Y en esta nota se señala, respecto a lo que ella hace conocer al presidente, se acusa recibo de la nota que ha sido recepcionada en fecha 19 de abril del año en curso, a través de la cual se refiere que presentaría complicaciones en su salud. Y, como lo hizo conocer a través de un video público, en esta carta también le solicita que se interceda para que se le otorgue el permiso correspondiente para tratarse en el exterior. Sobre este tema, lamentando la condición de salud, como lo hicimos notar, y en la nota se lo señala de esa manera también, también se manifiesta que, como gobierno nacional, nosotros no tenemos observación alguna a la emisión de ningún documento que ella requiera, y menos aún obstaculizaríamos en alguna manera su salida, si así se lo determina en las instancias correspondientes. Como, lamentablemente, y esto es bueno hacerlo notar, y también lo señalamos en la nota, se intentó hacer el año 2019 con nuestro presidente, pese a tener salvoconductos. Y se intentó evitar su salida en aquel momento. Las situaciones, por supuesto, son totalmente distintas. Estábamos en ese momento en un gobierno de facto con...